... Todo Oña esperaba a la reina con gran expectación... ...y ella respondió con su cercanía... ...Doña Sofía se saltó el protocolo... ...para saludar a los vecinos en su visita a Monacatus. Más de 500 vecinos de la villa burgalesa... ...han recibido a la reina entre aplausos y vítores... ...finalmente la visita ha durado más de lo esperado... ...hora y media... ...comenzamos, esto es Extra Castilla y León. Los exámenes no perdonan... ...y por eso hoy los campus tenían ambiente de estudio... ...sin embargo la educación vive jornada de huelga... ...profesores y alumnos contra los recortes. Esta noche Mazariego seguirá casi a oscuras... ...esta vez los ladrones se han llevado en Palencia... ...medio kilómetro de cable de alumbrado público... ...el robo de cobre continúa. Navarres de las Cuevas es un pueblo segoviano... ...con pocos vecinos y mayores... ...su reclamo para conseguir más población... ...tiene cuatro patitas y morrito de cerdo. Si no se atreven con el camino de Santiago por el peso de su equipaje... ...una empresa tiene la solución... ...les transportan la mochila... ...si no les da cargo de conciencia. Los amantes de lo ajeno rondan por Gumiel de Izán en Burgos... ...en poco más de 20 días... ...han robado en hasta cinco viviendas de la localidad... ...los vecinos viven con el temor de abandonar sus casas... ...por miedo a que se vuelva a repetir la historia... ...y piden más implicación por parte de la Guardia Civil. Esta es la quinta vivienda que desvalijan en lo que llevamos de mes... ...su propietaria María Dolores... ...al igual que sus vecinos... ...vive todavía con el susto en el cuerpo. Con un miedo tremendo... ...pero ahora mismo en los pueblos que hay muchísimos robos, muchísimos. Una persona que no conozco... ...de repente entrar a mi casa y verlo, bueno... Aprovechan que los propietarios están fuera para entrar en casa... ...llegan preparados por si la cosa se les complica. Quisieron entrar por los cristales... ...rompiendo el cristal y abriendo la manilla... ...pero viendo que por el cristal no podían romperle... ...porque era de seguridad... ...entonces sí, tienen que traer algo preparado... ...para poder apalancar la puerta... ...o sea que tienen que venir con... ...vamos, preparados... ...preparados para apalancar las puertas y demás. Una vez en el interior de la vivienda... ...no se lo piensan dos veces... ...actúan con rapidez... ...buscan joyas, dinero... ...y otros objetos de valor... ...que se puedan transportar fácilmente. Lo que buscan es joyas y dinero... ...joyas y dinero, lo dejan, bueno... ...todo, todo, todo, patas arriba... ...todo, todo, rebuscado... ...rebuscan por todos los sitios, por todos los huecos. Hay que cerrar bien las puertas... ...porque si no, amén. Se sienten vulnerables... ...por eso tras la oleada de robos... ...piden más presencia de la Guardia Civil... ...de las zonas rurales. Las calles de Mazariegos, en Valencia... ...están a oscuras. El lunes una banda de ladrones... ...robó 400 metros de cobre del alumbrado público... ...y dejó al pueblo entre las luces de las casas... ...y las sombras del exterior. Reponerlos podría costar unos 12.000 euros... ...una cantidad de la que el ayuntamiento... ...ahora mismo no dispone. La voz de alarma saltó cuando los vecinos... ...vieron las arquetas levantadas... ...pero la noticia del robo del cableado no sorprendió. Como están ocurriendo cosas por varios pueblos por ahí... ...digo, a ver si nos han robado el alumbrado. Venía a controlar, que seguro que sí... ...porque yo lo he visto por ahí un par de veces. Un coche hace tres semanas... ...a las tres de la mañana, un sábado... ...digo, ¿qué hará un coche aquí raro? Me ha visto y se ha marchado. Fue de madrugada, sobre las tres... ...cuando los ladrones robaron el cableado... ...en total unos 400 metros... ...que deja esta avenida muy utilizada por los vecinos... ...para pasear totalmente a oscuras por la noche. Nos gustaba, que es una avenida muy guapa y todo... ...la habían puesto muy bien... ...sí que paseábamos, sí, por allí... ...pero fíjate que nos han fastidiado. A la gente mayor le gustaba en verano dar el paseo... ...y así de noche, pues no sé. Los ladrones se han llevado los cables... ...y a cambio han dejado inseguridad... ...en este tranquilo pueblo de unos 250 habitantes. La inseguridad que vamos a tener de ahora en adelante es total. Se roban otro día, se van a... ...la gente tiene que cuidar, le tiran las puertas. El valor de los cables robados podría ascender a unos 12.000 euros... ...dinero del que no dispone el ayuntamiento. Pues si no tengo ayuda, si esto no... ...no hay otros medios para que esto sea tan fácil el robo... ...pues este pueblo no puede afrontar esos gastos. Mazariego se suma a una larga lista de pueblos de Palencia... ...que en los últimos meses han sido objetivo... ...de los ladrones de cables de cobre. Se sospecha que pudiera tratarse de una banda organizada... ...con base fuera de la provincia. Los promotores de las viviendas semivacías del sector 8 en Palencia... ...se han hecho oír y la policía va a tomar medidas a partir de ya. Ayer les contábamos que cada vez son más frecuentes... ...los saqueos a pisos en esta zona de la capital palentina. Pues bien, hoy las fuerzas de seguridad de la ciudad... ...los garantizan que se ha habilitado un plan especial de vigilancia... ...en el sector 8 y que se han iniciado los contactos... ...con los promotores para tomar las medidas que sean necesarias. Bueno, pues a raíz de los robos últimos que ha habido en estos inmuebles... ...los que se ha hecho, a partir de otro tipo de investigaciones... ...hemos contactado con las constructoras de Palencia... ...para ver los inmuebles que pueden tener... ...en el contexto donde están, la situación... ...y para establecer un dispositivo especial de vigilancia en los mismos. Para esclarecer las causas de un crimen y localizar a los culpables... ...ya saben que es imprescindible la labor de policía y guardia civil... ...deben saber el protocolo necesario a la hora de tratar el lugar de los hechos... ...detectar las huellas y localizar los indicios. Hoy un grupo de cuerpos de seguridad de Valladolid... ...se ha puesto en la piel de un investigador... ...una experiencia de lo más cinematográfica. Lo hemos visto muchas veces en el cine o la televisión... ...como los agentes de policía buscan cada detalle... ...el más mínimo indicio que sirva para encontrar al causante del delito... ...pero lo importante es que lo conozcan bien ellos... ...son policías y guardias civiles... ...que se han puesto en la piel del investigador... ...no son especialistas, pero también tienen que estar prevenidos. La gente que está en seguridad ciudadana es la que llega el primer... ...son los primeros que llegan al lugar de un delito... ...y son los primeros que tienen que acotar la zona. El perfil de la luna es el del patrullero... ...el del primero que se encuentra en la situación... ...que también tiene que conocer esto. En su caso se enfrentan a un delito informático... ...el ladro se ha llevado un importante programa... ...y ha dejado sus huellas en la caja... ...el proceso es rápido... ...acotar el rastro dactilar, fotografiar y transplantar... ...para que así esa huella sea ella nuestra. En este caso hemos puesto como ejemplo una huella dactilar... ...pero podemos hablar de una bala, de una vaina... ...de una gota de sangre, una gota de saliva, un pelo... ...vamos a ver el camino que recorre ese indicio... ...desde que lo produce el delincuente... ...hasta que se convierte en una prueba. Y si son ustedes los que se encuentran primero... ...con la escena del crimen, no toquen nada... ...llamen a la policía y sobre todo... ...que mire por su seguridad... ...y su seguridad no solo se mira... ...desde el punto de vista que entendemos siempre por el físico... ...sino también por no contaminarse... ...por no tocar cosas que no tiene que tocar. Porque el principal objetivo para todos... ...es velar por nuestra seguridad. Esta mañana y tras una gran expectación... ...la reina inauguraba las edades del hombre en Oña. Poco después de mediodía, este pueblo del norte burgalés... ...comenzaba otro capítulo de su rica historia... ...y la protagonista hoy era Doña Sofía. Más de 500 vecinos de la villa esperaban su llegada... ...entre aplausos, banderas y muestras de cariño. La visita de las autoridades finalmente se ha alargado... ...más de lo previsto y ha durado hora y media. Su Majestad se ha saltado el protocolo... ...y se ha acercado a saludar a los ciudadanos... ...que la esperaban a la salida de la inauguración. Un camino por la historia del arte religioso... ...desde el románico hasta nuestros días... ...y que se recorre en algo menos de una hora. Por primera vez salen a la luz los enigmas... ...que encierra la vida de los monjes conventuales. El lugar elegido es el monasterio de San Salvador de Oña. Hora et labora. El principal mandato de la regla de San Benito... ...es el mejor resumen de Monacatus. Seis capítulos que desgranan la vida e historia... ...de los monasterios castellanos... ...desde las naves de uno de los más importantes. En nuestra comunidad tenemos muchísimos monasterios... ...y de vida contemplativa y de vida de trabajo... ...y esto es lo que queremos poner de manifiesto... ...y lo hacemos en un monasterio que cumple mil años. La exposición recuerda los orígenes de la vida religiosa... ...donde destaca esta oración en el huerto de Goya... ...o este retablo de espinos a los monteros... ...con el Cristo de Santa Tigridia de Oña superpuesto... ...para entender la vida monástica... ...la muestra se remonta a sus orígenes... ...San Juan Bautista, el primer apartado del mundo. Es una obra preciosa de Rivera... ...y bueno, y con ella queremos... ...o constituye una pieza más del relato... ...en torno a los grandes, digamos, monjes. La capilla mayor de la Iglesia Abacial... ...muestra la labor de oración de los monjes... ...y la sacristía, los oficios... ...destaca este reloj que marcaba las horas... ...y también el calendario litúrgico... ...importantes documentos y joyas muestran la confianza... ...que la monarquía depositó en los monasterios... ...los tesoros del propio monasterio de Oña... ...complementan la visión de un estilo de vida... ...que continúa vigente. El paseo que comienza en la exposición de las edades... ...no tiene por qué terminar entre las paredes del monasterio... ...la zona que rodea esta localidad burgalesa... ...ofrece otras alternativas turísticas de gran atractivo... ...nos vamos de viaje por la Bureba... ...y descubrimos una comarca... ...que llegó a encandilar al propio Azorín. Oña se encuentra a 68 kilómetros... ...al noreste de la capital burgalesa... ...su población se agrupa a la sombra del milenario... ...monasterio de San Salvador... ...aquí reposan los primeros reyes de Castilla... ...cuya historia cobra vida en agosto en el cronicón... ...una prestigiosa representación medieval. A sólo 20 minutos se encuentra Poza de la Sal... ...localidad prerromana impregnada del encanto de las Salinas... ...y con un conjunto arquitectónico único en la provincia. Visitar las Salinas, el acueducto romano... ...en fin, y el encanto mismo de las callejuelas... ...allí nació uno de los grandes naturalistas... ...Félix Rodríguez de la Fonte. A 20 kilómetros de Oña se encuentra Frías... ...la medieval Torre del Homenaje... ...preside la silueta de este municipio... ...entre los 50 más bellos de España... ...en junio celebra la singular fiesta del capitán. Al mozo más guapo del lugar... ...le visten de blanco con un cinturón rojo... ...y ondea la bandera, en fin, por los campos de cerezas. La bureba imprescindible también cuenta con rico patrimonio natural... ...con trayectos entre las localidades... ...que discurren por el famoso Valle de las Caderechas. Ahora cuando los cerezos florecen... ...pues es hermosísimo... ...ver desde aguas cándidas... ...Rucandio, Río Candio, Río Blanco... ...oza abejas, Cantabrana... En un recorrido de sólo 200 kilómetros... ...la bureba resume la diversidad de Castilla. La auténtica Castilla, porque ahí muy cerquita... ...tiene sus orígenes Castilla... ...la Castilla en miniatura. Así la denominó Azorín... ...que consideró a esta comarca... ...como una de las regiones más bonitas de España. Aunque en vacaciones su población alcanza... ...el centenar de personas... ...en Navares de las Cuevas, Segovia... ...solo viven 24 vecinos. Para intentar salir a flote... ...el ayuntamiento regalará... ...a todo aquel que se empadrone... ...un cochinillo... ...una manera original de combatir... ...la despoblación y el envejecimiento rural... ...se lo contamos después de la publicidad. Y nos iremos al camino para descubrir... ...una empresa que alivia la carga de los peregrinos... ...se dedican a llevarles la mochila... ...de una etapa a otra... ...los más puristas lo ven como una pequeña trampa. Trabajos peculiares... ...me siento como, ¿qué te digo yo? Harry el susto y terminé con toda la vida. Son únicos. Lo que pasa es que hoy es demasiado relajado. Ah, bueno, claro. Son sacrificados. Luego por la tarde pues va a tener que ir al gimnasio... ...porque si no... ¿Sí, tú crees? Sí, claro, si no hace nada por la mañana... ...alguien tiene que hacerlo. Lo malo de una grúa... ...es que pares en seco. Esta noche... ...en Castilla y León Televisión. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias, Cosina! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! PIG. Siempre apoyando a las madres. Una cosa es informar y otra explicar por qué pasan las cosas. Queremos entender y analizar las consecuencias de todo lo que sucede en Castilla y León. Los jueves desnudamos la actualidad de la semana en Espacio Abierto. Yo siempre me quedo con lo bueno. Por eso bebo agua mineral Betoya, que al ser de mineralización muy débil me ayuda a eliminar toxinas y a quedarme solo con lo bueno. Betoya, quédate con lo bueno. Donde hay valor, hay maestría. Donde hay fuerza, hay espectáculo. Donde hay arte, hay fiesta. Grana y oro. Los sábados por la tarde y domingos a medianoche en Castilla y León Televisión. El 16 de enero de 1898, un pueblo entero hacía de la carcajada su mejor aliada. La alfombra roja vuelve a Mota del Marqués. Regalos con formas de pan y queso. Es la romería de Santo Toririo, en Palencia. Un potaje con casi 300 kilos de garbanzos y un santo que no supera los 55 centímetros. Es el santo potajero de la bañeza. El pasacalles. Esta noche, en Castilla y León Televisión. Revolución Vichy en farmacia. Nuevo Lift Active Serum 10. Tan concentrado que desde la primera gota tu piel se alisa. Tan potente que en un mes reduce las arrugas hasta un 27%. Nuevo Lift Active Serum 10. De Vichy. Premio Internacional de Belleza de la revista Marie Claire. Atletico Baleares Mirandés. En la 8. En el lejano oeste, un arma fue tocada por el diablo. Ahora, pasa de mano en mano. Para hacer justicia. O para vengar a quien se cruza en su camino. ¡Suelta el rifle! Me hubiera gustado matar a Hayes para conseguirlo. El revólver maldito. Los sábados por la tarde, en Castilla y León Televisión. Son la fuente más importante de proteína en la alimentación animal y este año su precio está por las nubes. Los forrajes traen de cabeza a ganaderos y también a los agricultores. Esta semana en Surcos les contamos todas las claves, además de todas las noticias que ocurran en el sector. Surcos, cada domingo por la tarde, en Castilla y León Televisión. La verdad es lo que es y sigue siendo verdad, aunque se piense al revés. A estas horas miles de personas claman en las calles de todas las provincias de la comunidad en protesta por los recortes en educación. Es la segunda vez en poco más de 10 días que estudiantes, padres y profesores se manifiestan. Mareas verdes que critican el aumento de las tasas universitarias o de la ratio de alumnos en las aulas. La Junta cifra la participación del alumnado en casi un 40%. Para los sindicatos, la cantidad se multiplica por dos. El 80% ha hecho huelga. Como todas las mañanas, en doble fila. Así estaban a primera hora de hoy las puertas de los colegios. A pesar de la huelga general en educación, para la mayoría ha sido un día más. Yo no sé ni de qué va, es que yo me he enterado. No tengo ni idea de qué va. Pues miren, cada uno lo explica a su manera. Hay que contrarrestar un poco las fuerzas vivas que hay por ahí contra todo esto. Que es la huelga de educación, sí, sí, sí. Resumiendo, los principales sindicatos de la educación pública protestan contra los recortes del gobierno. Pero es normal que ellos hagan huelga, los profesores es lógico, para que les suman su dinero. Así que ya sabes, Rajoy, a subir el dinero. Muy poco ambiente hemos visto en las facultades. Si subes a la planta de arriba, por ejemplo, en la sala de estudio está toda llena de gente. Subimos a la biblioteca y lo comprobamos. Cierto, los exámenes no perdonan y es momento de hincar los codos. Suceda lo que suceda a partir de hoy. De 100 vecinos a 6. Es la proporción de habitantes que ha perdido en 50 años la localidad segoviana de Navares de las Cuevas. El pueblo se ha ido quedando vacío y los que siguen allí alcanzan una media de edad de 60 años. Para intentar reactivar la población, ahora dan algo a cambio de empadronarse. El regalo es un cochinillo. Con 24 vecinos empadronados, Navares de las Cuevas es el municipio con menos habitantes de la provincia de Segovia. Para poner remedio a la pérdida progresiva de población que sufren desde hace años, el alcalde ha decidido regalar a cada empadronado un cochinillo. Una medida principalmente destinada a los vecinos que ya residen en el municipio. Y parece que funciona. Pues ya van dos. Desde el sábado ya van dos. ¿Con vistas a que se sumen más? Espero que se sumen más. Porque vamos a ver, tampoco resultaría un poco pobre, pero vamos, a mí no me importa que lo consideren así. Es decir, pues ahora que regalan el cochinillo empadronan. De cumplir su objetivo, este gesto podría convertirse en algo habitual, en Navares de las Cuevas. Ya se han entregado unos 25 cochinillos y el alcalde espera llegar al centenar. Hombre, yo lo veo bien para que dé un poco de esto al pueblo, ¿no? A lo mejor muchos han podido empadronarse y no ha pasado a la idea, o sea, como que no tenía importancia. Y ahora al ver que el pueblo decadece... A ver si se quiere empadronar alguno más, porque somos muy poquitos. Y a lo mejor en esta iniciativa sí que se empadrona alguno más, se anima. No estoy empadronada. A lo mejor me animo ahora. Y no es la única medida. Además, el ayuntamiento pagará a los vecinos que asistan a la sesión vecinal 15 euros. Dos formas imaginativas de luchar contra la despoblación. Ese cochinillo de regalo puede suponer un gasto menos a la hora de organizar una boda. Y es que cuando se hace la suma, el resultado suele ser mayor de lo esperado. Si están pensando en casarse, empiecen por comprar una buena hucha, porque los gastos no bajan de los 10.000 euros. Aún así, desde que comenzó la crisis, se han reducido los precios. En lo que más recortan los novios es en el número de invitados. Aunque muchos piensen que el amor no tiene precio, parece que decir... Sí quiero. Sí lo tiene. En total, 13.100 euros es la media del presupuesto que destinan los novios a su boda. Un gasto que se ha visto reducido un 8% este año y casi a la mitad desde que comenzó la crisis. El banquete se lleva la mitad del desembolso, por eso a la hora de hacer cuentas, en lo primero que se recorta, es en invitados. Sí, antes se casaban y invitaban a 300 personas, por ahí invitan a 200. Después toca buscar ofertas. Anteriormente no le importaba el precio, simplemente lo que iban es al que le gustase y el que mejor le quedase. Y en esta época te viene con el tema de las rebajas, el tema del descuento, principalmente que viene buscando el precio económico. Los trajes suponen un gasto de 2.100 euros en el caso de la novia, incluyendo zapatos, maquillaje, peinado y ramo. En los hombres el traje, corbate y calzado suman 750 euros. Sí, sencillito y lo menos posible y lógicamente se gasta menos dinero que antes. Por ahora el arroz es en lo único que no se escatima en las bodas. No es exactamente su función, pero con un par de retoques seguro que el robot que les vamos a presentar podría ser el camarero perfecto para su boda. La corporación Tecnalia ha presentado la estrella de la tecnología japonesa, un humanoide fabricado para trabajar conjuntamente con personas. Lo llaman el robot social. Ahí lo tienes, el SI9, el primer robot libre. Ya no habrá que esperar al futuro recurrir a la ciencia ficción para ver convivir a humanos y robots. Este podría ser nuestro próximo compañero de trabajo. Se llama Hiro y es la primera vez que sale de Japón para visitar San Sebastián. Es el primer robot humanoide preparado para trabajar en la industria europea codo con codo con el resto de empleados. El operador es el que le da la inteligencia al proceso y el robot, de manera coordinada y compartiendo el escenario de trabajo, donde no hay una barrera física y los dos podemos estar, se encarga de tareas que tienen un riesgo mayor para el operador, que son más complicadas. Hiro combina las propiedades de robots industriales con la inteligencia del ser humano, a quien se le parece para que su inserción laboral sea más fácil. Tiene dos ojos en lo que es la zona de la cabeza, en símil a lo que es una persona, y otros dos, uno en cada mano. Esto permite darle muchísima flexibilidad al proceso, porque puede identificar dónde están las piezas, sin necesidad de tener que dejar la pieza en una zona concreta. Con él, el Centro de Investigación Tecnalia quiere mejorar la competitividad del sector. Puedo estar haciendo una determinada operación con uno de ellos y preparando lo que sería la siguiente parte del trabajo a realizar. Su precio oscila entre los 20 y los 30.000 euros, algo más del sueldo medio en España. Ellos no nos juzgan con su mirada, ofrecen, comparten energía y lo hacen sin esperar una recompensa a cambio. Ya está más que demostrado que los animales ayudan al hombre, colaboran en las tareas diarias, alivian el trabajo y son los mejores terapeutas. Con algo más de 60 años, el salmantino Juan Curto recorrerá el mapa de España con cuatro caballos y una bicicleta. Su objetivo, dar a conocer la utilidad de la terapia ecuestre. A sus 63 años, Juan está dispuesto a recorrer la península casi de punta a punta con un fin muy solidario, dar a conocer la terapia con caballos y mantener estos trabajos que ya lleva a cabo la asociación ACADE, una labor que aún necesita muchos apoyos. Fundamentalmente lo que intentan es que estos chavalillos, estas chavalillas, pues puedan tener ellos mismos sus propias iniciativas y ver que son capaces de conseguir ciertos logros. Quienes ya han probado estas terapias con personas con discapacidad son conocedores de los beneficios terapéuticos de los caballos. Juan lo vivió en primera persona y de ahí el porqué de su viaje. Desde luego es impresionante cómo cambia a estos muchachos el que monten en un caballo, se pasen con muchísimas limitaciones que tienen porque algunos tienen que ayudarlos casi a subir hasta con grúa, pero que se pasen durante la mañana por una finca que está apropiada para ello y esa satisfacción que muestran los muchachitos y las muchachitas de poder hacer esas tareas. La equinoterapia pretende ser otro apoyo más para aquellas familias que tienen a alguien con discapacidad entre ellos. Una tarea que alegrará la vida a muchas personas. Pueden hacerlo de la forma más tradicional, optar por la bici o incluso por un caballo. A día de hoy ya han llegado a la Catedral del Obradoiro en Santiago de Compostela 34.400 peregrinos. Tres de cada cuatro han pasado por Castilla y León. Para hacer la ruta algo menos pesada, surgen alternativas más cómodas. El caminante puede optar por librarse de la mochila de una etapa a otra. Nos calzamos las botas y nos despedimos por hoy. Adiós. Por cada bulto, ya sea mochila o maleta, Luis Ángel cobra siete euros. Venimos de Carrión de los Condes y aquí vamos a dejar doce maletas. Luego continuamos para el albergue y para los siguientes pueblos, le digo, y Terradillos de los Templarios. Tienen que llegar a Santiago como sea y lejos del sacrificio para algunos, estos servicios valen más que siete monedas. Fabiano Salvatore. Salvatore. Tardamos a telefonar, pues caminamos y a contra se arriba veloce, muy rápido. Si no fuera ese, yo no voy a caminar. El cliente en el día anterior nos demanda el servicio, nos pide el servicio. Mire, estoy por ejemplo en Calzalla de la Cueza y quiero el servicio mañana de una o dos o las mochilas que sean hacia Sagún. Y así sucesivamente. Se va cogiendo y se va dejando. Su trabajo exige mucho orden y puntualidad. No pueden fallar en ninguna parada. Aquí se pone el nombre de la mochila, el número de teléfono y el mail por si se pierde. Y aquí en entrega se pone el nombre del pueblo y el nombre del albergue. Con este sobre no hay pérdida. Aquí están escritos todos los datos personales del peregrino. Esta es la última mochila que se reparte en el día de hoy y la empresa siempre las deja en el interior del albergue. El servicio ha finalizado pero la mayoría continúan apelando al verdadero espíritu, caminar con la casa a cuestas. Para mí desde luego es mejor llevar la mochila cargada. Que me lleven la mochila la verdad es que no estoy de acuerdo. Si hiciese falta reduciría la mochila. Yo creo que sin mochila no tendría el mismo gustillo. La que te lleve la mochila o no fue bonita pues no sé, es como venir aquí a dar un paseadito, vamos. Jacotrans está a lo largo de todo el camino francés. Entre Burgos y Palencia las etapas son llanas y cómodas. Pero quién sabe si mañana ellos también van a necesitar hacer estas pequeñas pero piadosas trampas. La que te lleve la mochila. La que te lleve la mochila. La que te lleve la mochila. CC por Antarctica Films Argentina